Dentro del programa de actividades que se lleva a cabo por parte de AFEMEN para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, hoy martes, día 10 de octubre, se ha instalado una mesa informativa en Sanlúcar, en la calle Ancha, frente a la Biblioteca Municipal. El objetivo de la mesa ha sido ofrecer información a los ciudadanos sobre la realidad de la salud mental, que ayude a eliminar estereotipos que conllevan a la discriminación. Asimismo, han recogido firmas de apoyo a un manifiesto, en el que se solicitó una educación que apueste por los valores y trabaje por la diversidad y la inclusión. Ello redundará, aseguran, en una salud mental más positiva de las generaciones futuras. AFEMEN ha instalado mesas informativas en 12 localidades de la provincia. En Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, San Fernando, Sanlúcar, Rota, el puerto de Santa María, Ubrique, Olvera, Villamartín y Conil. La Confederación Salud Mental España, de la que AFEMEN forma parte, ha denunciado reiteradamente la urgente necesidad de que la salud mental de los jóvenes esté en la agenda política, con el objetivo de revertir los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que en los próximos años los trastornos mentales serán la principal causa de discapacidad en el mundo. La salud mental infanto-juvenil es una de las principales asignaturas pendientes de la sanidad española, que es urgente mejorar. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de problemas de salud mental en la población infantil y adolescente se estima entre un 10% y un 20%. Además, la mitad de los trastornos mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% comienza antes de los 18. Si nos fijamos en España, el Barómetro Juvenil de Vida y Salud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción advierte que de dos millones de jóvenes de 15 a 29 años han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año. Desde AFEMEN, en línea con las directrices de la Confederación Salud Mental España, proponen poner el foco en la educación inclusiva como herramienta más efectiva para prevenir los problemas de salud mental. Hay que hablar con naturalidad de dichos problemas en los entornos familiares, educativos, laborales y sociales. Mantener la solicitud hecha en 2016 desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental al Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se pedía zonas de hospitalización diferenciadas por tramos de edad, conforme a las previsiones establecidas en el Programa de Atención a la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, tanto en el Área de Pediatría para los Menores de 14 años como en Área Aneja, aunque separada de la Unidad de Hospitalización de Adultos para los Comprendidos entre los 15 y los 17 años. Y la creación y dotación de recursos para la realización de programas de prevención y promoción de la salud mental, destinados de forma específica a menores convivientes con personas con problemas de salud mental y jóvenes afectados por posibles problemas de salud mental. Gracias por ver el video.